Cuando vinieron los chicos, ahí si hubo algún otro, ahí ya estaban más informados, digamos. Si, 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 absolutamente. ¿Y tuviste en cuenta algo en especial? No, a ver, tanto mi mujer como yo, bueno yo soy vegetariano hace 18 años, mi mujer es vegetariano hace 14, 15 años, nos conocimos ya siendo vegetarianos y mis hijos son vegetarianos de gestación directamente, o sea, pero, bueno, dentro de los libros que tenemos de cocina, tenemos también libros de cocina y de alimentación para los niños, justamente como desmitificando esa idea de que el niño necesita carne, de que el ser humano necesita carne. O sea, digo, para mí también es como la muestra más clara de que la alimentación que esta familia lleva es ver la salud de mis hijos, lamentablemente a veces pensándolo en comparación con la salud de otros niños que son omnívoros y que su familia se alimenta de otro modo. Para mí la muestra más clara es esa, ver la salud con la que viven mis hijos. Pensar que fueron niños que nacieron de manera absolutamente natural en nuestra casa, con una salud genial, este, cada uno con 4 kilos, 200, que mi mujer, este, no tuvo ningún inconveniente durante el embarazo, en algún momento estuvo un poco anémica, que es muy natural y casi común en todas las mujeres durante el embarazo, pero creo que había estado perfecta todo el embarazo. Entonces, no, no, bueno, sí, como informarnos en realidad, ¿no? informarnos de qué es lo mejor, intentar durante los primeros años de vida evitar todo tipo de azúcar, de productos refinados, digamos, azúcar, azúcar blanca, las harinas refinadas. Hace un tiempo leí un reportaje a Narda Lépez, una cocinera, y en un momento decía algo que para mí me parece, me pareció genial, que decía, los seres humanos tienen como la obsesión de ocuparse un año en averiguar el auto que se van a comprar, o el reloj que se van a comprar, o el celular que se van a comprar, pero en el momento de comer se comen cualquier cosa, nadie se preocupa por qué es lo que está comiendo. Y me parece que es como una especie de pereza, ¿no? Como, a mí no solo me interesa saber qué es lo que estoy comiendo, porque me preocupa, porque me interesa, porque disfruto la comida, porque para mí el momento de comer es un momento no solo sagrado, sino que de mucha disciplina, ¿no? O sea, no me gusta estar haciendo otra cosa. Y la gente me parece que en general, mucha gente no se informa, pero por abulia, por... No sé por qué, en realidad por falta de conciencia, me parece que... O sea, la pediatra de mi hija, de mis hijos, que es la médica familiar ya directamente, cuando fuimos a la primera sesión, ella sin saber que nosotros somos vegetarianos, que éramos vegetarianos, nos dijo, bueno, cuando Olivia empiece a comer sólido, si le dan pollo, procuren darle algún pollo que haya caminado. Y para mí fue muy revelador. Le dije, no, nosotros no le vamos a dar pollo porque no comemos. Pero, yo para mí, yo me pregunto siempre, ¿cuánta gente que se alimenta de cadáveres, que come carne, seguirían comiendo carne si supieran el camino, la vida que llevó ese animal desde el momento en que nació hasta el momento que terminó en ese plato, ¿no? Y Paul McCartney, el otro día veía un video de él diciendo que si los mataderos tuvieran paredes de vidrio y la gente de afuera pudiera ver lo que sucede adentro, seguramente el 90% de esa gente que come carne se transformaría en vegetariano inmediatamente, ¿no? Entonces, me parece que es como no mirar hacia los costados, ¿no? Yo a veces le pregunto a amigos míos, omnívoros les digo, ¿no? Cuando vos ves una vaca, ¿ya estás pensando qué rico eso? Cuando ves un pez nadando en el mar, decís, qué rico ese salmón, digamos, ya lo ves como, o sea, ¿en qué momento se anula como que eso fue una vida? No sé, no sé, ni siquiera sé cómo actuaba yo ya a esa altura, ¿no? En ese momento, hace más de 18 años. Pero, me parece que igual así como con la alimentación sucede eso, como la falta de interés en ver qué es lo que estás ingiriendo. Sucede como muchas cosas, como aceptar lo que supuestamente se impone, lo que se dice como una verdad. Y eso sucede, no solo con la alimentación, sucede con la información, con los medios de comunicación. Y no es mucha la cantidad de gente en el mundo que se atreve a decir, bueno, a ver, si me genero una duda voy a seguir buscando, digamos, ¿no? En general es más común quedarse con esa que salir a buscar, digamos. No. 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 No.